Aquí te traigo la lista de las cosas que están a mi nombre después del matrimonio. Es que quiero que tú quedes segura y los muchachos también. Yo no tengo que discutir eso, Maximiliano. Solamente hay una legítima y eso no dice la ley, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que no sé si tú quieres cambiar una cosa por otra, qué sé yo. Maximiliano, ¿tú le disparaste en la cabeza a Conchita Michelena? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero tú le disparaste. Tú fuiste a matar a Oscar Enrique esa tarde. ¿Por qué preguntas eso? Hoy estuve con Conchita. Me dijo que le dieron un tiro en la cabeza y por eso perdió la memoria. Pero, ¿sabes? Yo te he confesado toda mi culpa. Que yo te dije lo que pasó aquel día, todo. Y no tengo nada que ocultarte. ¿Entonces? Explícame eso. Mira, eso es algo en lo que yo no he dejado de pensar. ¿Y entonces? ¿Quién pudo ser? ¿Había alguien más aparte de Gumerciendo Paiva? No. Y Gumerciendo no sería capaz de hacer una cosa así. Bueno, mejor no te diste cuenta. Tú mismo me dijiste que estabas muy alterado. Sí. Cuando vi aparecer a Conchita con un disparo en el pecho. Pues eso me perturbó. Corrié hacia ella. Pero la sola idea de pensar que la había matado llevando un niño en su vientre. Me hizo huir de allí. Corrí como un cobarde. Es verdad. Pero a Conchita la justiciaron. Y no fui yo. De todas formas, eso no te libra de culpa. Hay un Dios en el cielo que suele castigar estas cosas.